Hola que tal mi gente, hola que tal Redis, bienvenidos a un nuevo video, vamos a reaccionar a Baby Hello de Rauw Alejandro junto a Bizarrab, la segunda parte de la Music Session 56, así que no esperemos más y démosle play carajo. Espacial, sabía hermano, si Rauw Alejandro viene de otro planeta hermano. Es con video oficial y toda la cosa, no me lo estás, no me chingues las pelotas hermano, Bizarrab en la luna hermano, no. Sarra, Sarra. Baby vamos a buscar una cosa para vernos, solo tienes que indicarme, la verdad que el lugar yo lo tengo, se mudó cerca de mi, llego en 10, ya no se falta un GPS. Uff, hermano esos lentes se han puesto de moda últimamente, hay que decirlo, eso todo el mundo está usando ese tipo de lentes, Bad Bunny, Jay Cortez, todo el mundo hermano. Está sabroso, está sabroso ese ritmo hermano Es como un tecno brother No sé si tanto electrónico pero tecno Quizás más adelante le van a poner como el flow electro Pero está espacial ¿Qué dicen en los comentarios? Me encanta Rauw Alejandro Muy genial ese teclado Dicen por ahí Qué brutal canción No la había escuchado antes Dicen por ahí Tú y yo tenemos algo pending Baby no me dejen el waiting No Vamos a echarle otro polvo friendly En el asiento atrás del friendly Le gusta el tanning El training Es give me plenty Nada fake su cuerpo es auténtico Y acá así toca los 30 Qué duro Imagínate escuchando esta canción en un gimnasio hermano O en un carro En un carro hermano A 100 por hora Y si nos juntamos somos cafeína con mate Le he dictado los medios a quemarte La tengo haciendo yo gay pilates Trae pa fumar Si, si quiero que te rebates Nos fuimos al gare en la vida que pare Cuando la tomo te mata Para mí Yo siento que Rauw Alejandro Y Bad Bunny Son como los que están Sacando adelante el género hermano Con respecto a A la evolución en la música Yo siento que le están dando un toquecito épico Ay mira sabes que cerré los ojos hermano Y estaba en otro planeta Realmente este ritmo Te lleva a volar Te lleva a viajar ¿Por qué? Porque tiene algo distinto hermano Que no vas a escuchar en cualquier parte O sea Escúchate esta mierda En un subwoofer En tu auto En un concierto hermano No sé Yo estaría saltando en la disco Estaría saltando Eh, 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 eh Con este flow ¿Por qué? Porque es épico hermano Cuando uno escucha un buen tema Uno lo sabe Como cuando escuché todo de ti De Rauw Alejandro hermano Quedé loco Inmediatamente dije Esto es un palo hermano Inmediatamente Y prender Vamos a recordar Vamos a recordar Los tiempos de montar Por cierto Anoche contigo soñaba ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro Mientras yo le daba Imagina un Megala En la sala Oye Igual está súper extraño Este video No sé ustedes Pero igual tiene como curiosidades Si se dan cuenta Hay como ovnis hermano Hay extraterrestres Hay personas con cara extraña O sea Igual da un poco de miedo Es como un poco perturbador Fíjense en esto ¿Qué diablos es esto? O sea Brother Miren esa cara Por favor O sea Hermano Imagínate Te aparece esta persona O sea A las 3 de la mañana Y te está mirando hermano En la punta de tu cama O sea No te quiero asustar hermano Pero ¿Qué mierda es esto? Brother ¿Qué carajo es esto? Imagina un Megala En la sala Mi invitada El tema es que Tu modelo es sin nada Nuestro location No lo tiene Oh Fuck LA Estamos en Carolina Aquí no hay pops Let's talk More fuck Esa nalga Me hay team clap Volvamos a chingar Tapos del nap Tapos del ti Oh Que duro hermano Que duro Me gustó Me gustó el tema De verdad que está bueno Está Está duro Me lo vacilo Si me lo vacilo Como esta pista Te piso rap It's a rap Alcohol y mole en el DNA Ya no frena Cuando me termina Mi Selena Como se menea Condena Brinca morena Quiero que la decha Entra Estoy pa' ti No lo que te tiran No está No está No Y hello Fue con la historia Que subiste a tus clothes Vi que estaba sola Y que quería Pellaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motel Uff Uff Que dicen ustedes La gente se lo está vacilando En los comentarios O sea Hermano La gente está loca Increíble Dura Épica Dicen por ahí Un puto dios Me muero Ay Dios mío Y ese Daft Punk hermano Daft Punk Bizarrap Que carajo No Te pasaste Que duro no Que duro no Nah Ya ya Vamos a dejarla hasta ahí Ahí con las letritas De Star Wars Referencia Duro 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 gente Vamos a llegar hasta acá Con esta video de reacción Espero que te haya gustado Espero que te haya encantado Déjame tu like Tu comentario Y nos vemos Para la próxima Carajo Que duro Que duro no